Sí, que los catequistas que han traído el material que se les había pedido, que estaba expuesto allá en el patio, elijan cada comunidad un signo para ser presentado en la misa. ¿Sí? ¿Se entiende? Cada comunidad tiene que elegir un signo de lo que hayan traído para ser presentado en la misa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¡Gracias! A ver, empezamos a volver todos, ¿sí? Vamos que tenemos que seguir trabajando para Jesús, lo vamos a invocar. ¿A dónde está todo el En Casa 20, 24? ¡Nos ponemos de pie! A ver, nos ponemos todos de pie. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va. Y cuando pasa, todo se transforma. Y cuando pasa, todo se transforma. La alegría viene, la alegría viene, la tristeza va. Y cuando pasa, todo se transforma. 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 Atención, nosotros decimos, donde él me llame Más fuerte, le estamos diciendo que sí Donde él me llame Por ahí va queriendo, a ver, más fuerte, más fuerte Con ese ardor del corazón Donde él me llame Eso, donde lo precise, allí está él Bien, y si es necesario, su nombre a la luna proclamaré No importa la felicidad No importa si el enemigo está, nada hay de temer Porque Jesús mi fortaleza es Vamos, donde él me llame, a ver Donde él me llame Donde él me llame, donde lo precise, allí está él Y si es necesario, su nombre a la luna proclamaré No importa la felicidad No importa si el enemigo está, nada hay de temer Porque Jesús mi fortaleza es Arriba, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda Media vuelta, saltando todos a Cristo Vamos alabando Arriba, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda Media vuelta, saltando todos a Cristo Vamos alabando Todos con la mano derecha Vamos abriendo una brecha Y todos con la mano izquierda Agárrate a hermano para que no se pierda Y todos con las manos al frente Vamos haciendo una alabanza diferente Y todos dando un paso para atrás Vamos alabando que esto ya se va a acabar Y todos con la mano derecha Vamos haciendo una brecha Y todos con la mano izquierda Agárrate a hermano para que no se pierda Y todos con las manos al frente Vamos haciendo una alabanza diferente Y todos dando un paso para atrás Vamos alabando que esto ya se va a acabar Se acabó Sigue, sigue, sigue Que se escuchen las palmas bien fuertes Si tuvieras fe Como un granito de mostaza Así de chiquitito Eso dice el Señor Si tuvieras fe Como un granito de mostaza Así de chiquitito Eso dice el Señor Yo le diría a las montañas Muévanse, muévanse, muévanse Yo le diría a las montañas Muévanse, muévanse, muévanse Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Si tuvieras fe Como un granito de mostaza Así de chiquitito Así de chiquitito Eso dice el Señor Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Como un granito de mostaza Así de chiquitito Eso dice el Señor Yo le diría a todo el en casa Muévanse, muévanse, muévanse Muévanse, muévanse, muévanse Y él en casa se moverán Y él en casa se moverán Se moverán, se moverán Y él en casa se moverán Se moverán, se moverán Una más, una más, a ver Ahora él en casa nos va a mostrar Cómo se alaba nuestro Señor Ahora él en casa nos va a mostrar Cómo se alaba nuestro Señor Alzando las manos, gloria a Dios Moviendo el cuerpo, gloria a Dios Golpeando las manos, gloria a Dios Hasta que baje la bendición Las mujeres, a ver Las mujeres van a mostrar Cómo se alaba nuestro Señor Las mujeres van a mostrar Cómo se alaba nuestro Señor Alzando las manos, gloria a Dios Moviendo el cuerpo, gloria a Dios Golpeando las manos, gloria a Dios Hasta que baje la bendición Se preparan los varones, a ver Los varones van a mostrar Cómo se alaba nuestro Señor Los varones van a mostrar Cómo se alaba nuestro Señor Alzando las manos, gloria a Dios Moviendo el cuerpo, gloria a Dios Golpeando las manos, gloria a Dios Hasta que baje la bendición Todo el mundo en esta fiesta Se tiene que divertir Todo aquello que yo haga Lo tenés que repetir A ver, todos abajo A ver, todos abajo, todos abajo Eso Aplaudir, 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 aplaudir Todo el mundo en esta fiesta Todo el mundo en esta fiesta Se tiene que divertir Todo aquello que yo haga Lo tenés que repetir A despeinar A despeinar, a despeinar, a despeinar A despeinar, a despeinar, a despeinar Todo el mundo en esta fiesta Se tiene que divertir Todo aquello que yo haga Lo tenés que repetir A ver, a ver, a ver, todos abajo Abrazar, 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 abrazar Abrazar, 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 abrazar Todo el mundo en esta fiesta Se tiene que divertir Todo aquello que yo haga Lo tenés que repetir Asaltar, 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 asaltar Asaltar, 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 asaltar Asaltar, 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 asaltar Todo el mundo en esta fiesta Se tiene que divertir Todo aquello que yo haga Todo aquello que yo haga Lo tenés que repetir Ay, despacito A pechizcar A pechizcar, 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 a pechizcar Vamos a la última, a ver Todo el mundo en esta fiesta Se tiene que divertir Todo aquello que yo haga Lo tenés que repetir Vamos a decir En casa Así bien fuerte A gritar, a gritar, a gritar, a gritar A gritar, a gritar, a gritar Un aplauso para Jesús Que viva Cristo Viva ¡Viva! 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 Me pides Señor Que yo te siga Me pides que me ponga a caminar Difícil para mí es complacerte Es mucho lo que tengo que dejar Me llamas Señor a ser apóstol Y sabes que es mucho para mí Quisiera algún día Quisiera algún día yo seguirte Escucho lo que tengo que dejar Ven y sígueme No esperes más Yo junto a ti siempre estaré No temas que palabras tengas que decir No temas que palabras tengas que decir Yo junto a ti siempre estaré No temas que palabras tengas que decir No temas que palabras tengas que decir Yo por tu boca hablaré ¿Por qué te fijas tú en mi persona? Habiendo otros más fuertes que yo De mí no es esperes nunca algo grande Soy débil y cobarde sabes bien Señor quiero decirte Señor quiero decirte otra cosa Ven y sígueme Ven y sígueme Ven y sígueme No esperes más Yo junto a ti siempre estaré No temas que palabras tendrás que decir Yo por tu boca hablaré Repetí lo que habías dicho de la misa, de lo que tienen que llevar, porque no estaban todos. Sí. Por favor, que cada comunidad que han traído los signos que estaban en el patio, elijan uno, un hito de esos para que sean presentados en la misa. Muchas gracias. Listo, gracias. Muy bien, vamos al último tramito antes de la misa. Si tenés ahí lo que sigue, ahora viene la imagen de Mamantula y después lo que sigue. Estuvimos hablando de la salida misionera, de una catequesis misionera, una salida misionera a las familias y ahora viene el último tema. Salida misionera, ¿para qué? ¿Para qué vamos a salir? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué queremos hacer? Bueno, la iglesia más o menos siempre fue misionera. En algunos momentos más, en otros momentos menos. Últimamente estamos medio flojos en esto. Bueno, nos estamos todavía, todavía estamos disfrutando de las joyas de la abuela, digamos. Es decir, estamos disfrutando de alguna vez misiones, evangelización, pero tenemos que renovar eso. Bueno, fueron los temas de esta mañana, ¿no? Pero a veces las misiones que se han hecho, incluso misiones populares, el tema era, vamos a ver cuántos bautismos hacemos cuando termina la misión. Entonces parecería que la misión tenía éxito, para hablar humanamente, si después de la misión bautizábamos a no sé cuántos chicos, casábamos a no sé cuántas parejas, la misión se medía, también una palabra muy, no muy evangélica, se medía de acuerdo a los sacramentos que se daban al finalizar la misión. Pero esas misiones llegaban al corazón de la gente o eran simplemente fuegos artificiales, digamos, los fuegos artificiales son muy lindos, pero duran un cachito nomás, los mira uno y ¡puf! y ya terminó. ¿O realmente era un fuego que arde y que permanece? Nosotros lo que tenemos que buscar no es fuegos artificiales, que son muy lindos y duran un ratito, sino un fuego que permanece, aunque no sea muy lindo, pero es el que permanece, es el que da calor y que ilumina. Por eso el Papa Francisco nos dice ahí en Evangelii Gaudium, ustedes lo tienen en el apunte, no está acá todavía en la pantalla porque ahora está Messi, ahora bueno, pero el Papa Francisco nos dice, bueno, yo empiezo diciendo, lo que tenemos que buscar es otra cosa, es llegar y transformar el corazón con ese anuncio, que así es el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, el anuncio que responde al anhelo infinito que hay en todo corazón humano, ese anuncio es el querigma, el querigma, ese anuncio, que nosotros generalmente lo llamamos primer anuncio, es el anuncio que llega al corazón y que responde a este anhelo de infinito que tiene el corazón. Y como es un, es el corazón se lo llena con algo infinito que es Dios, ninguna cosa limitada que no es infinito lo puede llenar, una cosa limitada también me llena por un tiempo limitado, lo infinito me llena para siempre. Y ese es el anuncio que tenemos que dar. Por eso ahora sí, vamos a ir viendo directamente desde el directorio, vamos a seguir viéndolo ahí, vamos a ver otra vez el número 303, pero otro, otro texto de ese número. Dice así, más aún, ella misma constituye cuando impregna todos los procesos con el primer anuncio, es decir, está hablando de la catequesis, ¿no? La catequesis contribuye cuando impregna todos sus procesos con el primer anuncio. Entonces acá plantea ya a la catequesis lo del primer anuncio. Que el primer anuncio no tendría que ser de la catequesis, sino de la etapa misionera, pero como a nuestros, a nuestra catequesis llega gente que nunca ha recibido el primer anuncio, si bien esto correspondería, si uno lo divide tradicionalmente como la etapa misionera, la etapa catequística, la etapa comunitaria, el primer anuncio correspondería a eso, a la etapa misionera, pero bueno, como también nuestra iglesia no es tan misionera, entonces nos llegan a la catequesis personas que uno tendría que dar por supuesto que ya recibió el primer anuncio, que ya tuvo un encuentro con Jesús y ahora hay que profundizarlo a través de la catequesis. Como esto no se da, tiene que asumir la catequesis también la tarea querigmática, el primer anuncio, buscar que la persona se encuentre con Cristo, después viene la explicitación de ese encuentro con Cristo, no lo tenía pensado pero lo voy a hacer ahora, sería lindo tener un diálogo pero se va a hacer muy largo, entonces lo voy a decir solo nomás. Yo comparo mucho el proceso evangelizador con el proceso del amor humano, olvidémonos acá de Dios, de Jesucristo, el amor humano. En el amor humano lo primero es el enamoramiento, sentir mariposas adentro, quedar deslumbrado con una persona con la cual me enamoré, no le voy a preguntar quédense tranquilos si le pasó esto, pero bueno, ahí me dicen que sí, muy bien. Lo primero en el amor humano es el enamoramiento, es decir, esta persona que conocí me transformó la vida, me da un nuevo horizonte en mi vida, sueño ahora cosas que no había soñado o siento cosas que nunca había sentido, ese es el amor humano, que te transforma, que te llena de gozo, de alegría, una persona que se enamora le cambia la vida después que viene y con esta persona de la que me enamoré vamos a empezar a conocernos, que es el noviazgo, entonces vamos a ver, siento todo esto pero quiero ver si con esta persona puedo pensar un proyecto de vida, de formar una familia, por eso el noviazgo es esa etapa de conocimiento mutuo de al con quien estoy enamorado o enamorada, en el proceso evangelizador pasa exactamente lo mismo, lo primero es enamorarme de Jesús y eso la iglesia lo plantea a través del querigma del primer anuncio enamorarme de Jesús si yo no me enamoro de Jesús lo demás no tiene sentido lo demás termina siendo hasta tedioso porque a ver, volviendo al amor humano es como si yo me pongo de novio con alguien de quien no me enamoré se me hace insoportable hasta que corte de una vez con esa persona porque no siento nada sigo porque qué sé yo me da vergüenza cortar me da vergüenza me pesa hacerlo sentir mal pero yo no me siento feliz con esta persona se hace otra vez alguien que se despierte de la siesta ya en la catequesis pasa lo mismo o en el proceso evangelizador mejor si yo no estoy lo primero enamorarme de Jesús todo lo que uno puede decir del amor humano también lo tiene que decir del enamoramiento con Jesús haberlo conocido me cambia la vida me cambia el horizonte de mi vida me llena el corazón me dan ganas de estar con él todo lo que uno dice del amor humano lo tenemos que aplicar a Jesucristo el encuentro con Jesucristo transforma la vida eso es lo primero después viene la catequesis ¿qué es la catequesis? volviendo al amor humano es conocerlo a ese del que me enamoré ahora lo quiero conocer y ahí viene toda la etapa catequística si yo no me encontré con Jesús no me enamoré con Jesús la catequesis se me hace insoportable como estar de novio o de novia con quien no estoy enamorado y a veces creo que este es un problema no digo que acá se solucionan todos los problemas que tenemos en la catequesis pero creo que esto es fundamental por eso los chicos y a veces los adultos también no ven la hora de terminar la catequesis y de irse porque le estamos llenando la cabeza a alguien con conceptos con ideas con doctrina sobre alguien de quien no se está enamorado por eso el querisma esto misionar ¿para qué? para que se enamoren ante todo de Jesús porque si no se enamoran de Jesús no ven la hora de irse ¿por qué? se confirmaron y se fueron pues no estaban enamorados de Jesús a veces porque no le ofrecimos nada para seguir no se enamoraron de Jesús en la misma catequesis familiar pasa esto que van a los encuentros se sienten muy bien están contentos comparten toman la primera comunión el hijo y se van junto con el hijo de la parroquia en muchos casos no se puede generalizar ¿no? ¿por qué? porque tampoco los padres estaban enamorados de Jesús y si compartieron se hicieron amigos vivieron momentos lindos cada vez que se encontraban pero recibieron la primera comunión sus hijos se fueron entonces nos tenemos que replantear si nuestra catequesis es querigmática si nuestra catequesis enamora y es eso el anuncio que tenemos que dar es decir si tenemos a los chicos queremos que se enamoren de Jesús si tenemos a los padres queremos que se enamoren de Jesús el directorio lo plantea de entrada nomás en el número 2 ¿qué dice? en el número 2 la catequesis querigmática que toca el corazón mismo de la fe y contiene la esencia del mensaje cristiano es una catequesis que hace presente la acción del Espíritu Santo y comunica el amor salvífico de Dios en Jesucristo que continúa entregándose para dar la plenitud de vida a cada persona esta catequesis querigmática es la que tiene que tocar el corazón es decir no pensemos de manera sacramental la catequesis nosotros le hemos errado en varias cosas identificar catequesis con sacramento y no catequesis con vida catequesis para la vida dentro de esto está la catequesis de iniciación cristiana que es para que reciban los sacramentos pero para qué para que se inicie la palabra lo dice para que se inicie en la vida cristiana ¿cuáles son los sacramentos de la iniciación cristiana? ahora les voy a tomar prueba yo bautismo teológicamente es segundo la confirmación y la eucaristía son los sacramentos de la iniciación cristiana es decir son los sacramentos que me inician a la vida cristiana ¿para qué? para que después viva como cristiano toda mi vida a veces parecería que son los sacramentos de la finalización cristiana porque me confirmé y chao entonces la catequesis de comunión de confirmación es para la vida cristiana para la vida a veces decimos yo soy catequista de comunión yo soy catequista de confirmación no somos catequistas de iniciación cristiana porque si yo digo soy catequista de comunión ¿qué es lo que quiero? que los chicos reciban la primera comunión si yo digo soy catequista de confirmación ¿qué digo? ¿qué pienso? soy catequista ¿para qué se confirmen? entonces si después de la confirmación no aparecieron más si yo soy catequista de confirmación logré mi objetivo se confirmaron ahora si yo digo soy catequista de iniciación cristiana si después de la confirmación se fueron no los inicié en la vida cristiana porque se fueron esto también nos hace replantear ¿no? por eso lo que tenemos que buscar no es tanto el sacramento el sacramento después fruto lo primero que tengo que lograr es que se enamoren de Jesús eso es lo fundamental para la cual que después lo vamos a ver yo tengo que estar enamorado de Jesús pues yo no estoy enamorado de Jesús trabajo de catequista no soy catequista trabajo de catequista trabajo una hora dos horas por semana de catequista yo soy catequista mi persona entera es catequista porque estoy enamorado de Jesús entonces nosotros tenemos que estar enamorado de Jesús que se note para que después los demás también se enamoren de Jesús seguimos con la otra vamos ya al número 56 ahí vamos a ver varios nominitos seguidos la catequesis etapa privilegiada en el proceso de evangelización misión catequesis comunidad generalmente se dirige a personas que ya han recibido el primer anuncio generalmente casi nunca diría yo más que generalmente en cuyo interior promueve el proceso de iniciación pero bueno ahí da por supuesto de que se ha recibido el primer anuncio después sigue el mismo número diciendo de hecho por un lado aquellos que hoy piden o ya han recibido la gracia de los sacramentos a menudo no tienen una experiencia explícita de fe o no conocen íntimamente su fuerza y su ardor lo que yo decía enamorado no han tenido han recibido la sacramento pero no han tenido una experiencia de encuentro con Jesús por otro lado un anuncio formal que se limita a la simple enumeración de conceptos de la fe no permiten una comprensión de la fe misma la cual es un horizonte de vida que se abre de par en par a partir del encuentro con Jesús acá cuestiona ¿no? un anuncio formal que se limita a la simple enumeración de conceptos de fe le enseñamos le enseñamos cosas de la fe pero no se produce el encuentro con Jesús esa mera enumeración de doctrina digamos yo no estoy en contra de la doctrina todo lo contrario pero si la catequesis se limita a doctrina no produce el encuentro primero tiene que estar el encuentro después primero enamorarse después conocer entonces esta es la gran pregunta ¿no? por eso le llamamos encuentro antes se le llamaba vamos a la doctrina los que son viejos saben eso este tampoco son clase porque una clase yo aprendo intelectualmente cosas a veces simplemente lo que hicimos fue cambiar de nombre ahora no le decimos más clase le decimos encuentro pero seguimos dando clase pero le cambiamos el nombre me quedo tranquilo porque le cambié el nombre se tiene que dar el encuentro con Jesús y entonces ahí sí la catequesis está cumpliendo su tarea entonces si queremos llegar a los chicos si queremos llegar a los padres tenemos que tener claro esto ¿no? que se tiene que producir ese encuentro con Jesús vamos a pasar ahora al número 230 después volvemos para acá número 230 dice en el tiempo actual la catequesis con la familia acá volvemos al tema de la familia este número ya lo vimos pero ahora vamos a ver otro párrafo distinto la catequesis con la familia tiene su punto central en el querigma porque incluso ante las familias y en medio de ellas debe volver a resonar siempre el primer anuncio que es lo más bello lo más grande lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario y debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora fijémonos no solo de la catequesis sino de la actividad evangelizadora este anuncio por eso el querigma va más allá del primer anuncio tiene que ser lo transversal y volvemos al amor humano está bien el primer lo primero fue ese enamoramiento ese deslumbrarme con esta persona que me atrajo que quiero estar siempre con esa persona que me cambió la vida sí pero después yo lo tengo que mantener es decir no fue eso solamente en ese momento pues si es en el momento después si yo no lo voy renovando se enfría ese amor por eso el reproche generalmente de las mujeres vos nunca me decís te quiero y cuál es la respuesta del hombre si ya sabes que te quiero para qué te lo voy a decir a cada rato porque le hace bien a la persona decirlo primero el que lo escucha que lindo que es que me digan te quiero pero también que lindo es decir te quiero porque renueva el amor por eso el querigma tiene que ir tiene que ser constante tiene que ser transversal en la evangelización porque ese amor lo tenemos que ir sintiendo siempre si Dios constantemente nos va diciendo te quiero y nosotros tenemos que escuchar constantemente ese te quiero que Dios lo va diciendo a través muchas veces de las circunstancias de nuestra vida entonces el querigma tiene que estar siempre presente tiene que ser el centro pero tiene que ir transversalmente estando presente y ese querigma también nosotros lo tenemos que que ir anunciando constantemente el mismo Papa Francisco lo dice en Evangelio y Gaudium es el anuncio que siempre tenemos que dar y que siempre tenemos que escuchar entonces no tengamos miedo de de ir diciéndole a nuestros catequizandos mira acá acá está la presencia de un Dios amor acá está la presencia de un Dios que te dice te quiero entonces como dice ahí la catequesis con la familia tiene un punto central el el querigma que debe volver a resonar siempre en nuestros corazones volvemos para atrás bueno seguí adelante vos seguí adelante pero volvemos atrás con el con el directorio número 57 la catequesis que no siempre se puede identificar con el primer anuncio está llamada a ser en primer lugar un anuncio de fe y no debe delegar a otras acciones eclesiales la tarea de ayudar a descubrir la belleza del evangelio por ahí bueno no dejemos que esto se encargue otro o un movimiento que lo haga en algún retiro no siempre no puede no debe delegar a otras acciones eclesiales esto esto de descubrir la belleza del evangelio la belleza de enamorarse del señor es importante que precisamente a través de la catequesis cada persona descubra que vale la pena creer wow que vale la pena creer yo le sacaría la palabra pena porque no es ninguna pena creer que vale creer que vale creer que es lindo creer que transforma la vida creer que la catequesis descubra esta belleza seguimos adelante ah bueno este eso ahora sí acá dice también el número 58 ya más o menos a la mitad del número en el nuevo testamento hay distintas formulaciones del querigma que reproducen las diversas formas de comprender la salvación una forma no solo en los evangelios sino bueno perdón en el nuevo testamento es una forma como se anuncia el querigma a los judíos que conocían toda la historia de la salvación y que estaban esperando al mesía que como lo anuncia Pablo en el areópago de de Atenas donde no había judíos y no se estaba esperando al mesías por ahí el querigma tiene ya desde el nuevo desde el nuevo testamento distintas formas de anunciarse lo que sí tenían claro que había que anunciarlo entonces Pedro en Pentecostés dice bueno a este Cristo que ustedes resucitaron percrucificaron Dios lo resucitó y lo constituyó Señor y Mesías listo pues estaban esperándolo al Mesías y otra cosa es Pablo en el areópago que dice bueno de este Dios desconocido le vengo a hablar a ustedes pero termina anunciando a Cristo resucitado cuando cuando habló de la resurrección de los muertos se le fueron casi todos quedaron dos trenos más pero anunció que Cristo está resucitado y vivo entonces del mismo modo hoy la iglesia debe poder encarnar el querigma para las exigencias de sus contemporáneos tenemos que ver como lo anunciamos al querigma tenemos que dar respuesta a la realidad a la cultura a la historia en la que vivimos pero no podemos no anunciarlo y termina diciendo el número que esto también lo dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium en Christus Vivit que la exhortación a los jóvenes después del sínodo de los jóvenes hay que anunciar que es lo que hay que anunciar que Jesucristo te ama dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte para fortalecerte para liberarte este es el anuncio este es el anuncio que no puede faltar en nada de la evangelización pero concretamente en la catequesis Dios te ama en Jesucristo muerto y resucitado por eso la Pascua que estamos viviendo todavía en esta octava es el centro de nuestra fe porque es la gran expresión del amor que Dios nos tiene Jesucristo que dio la vida por vos para liberarte para salvarte para perdonarte pero ese Cristo que dio la vida por vos ahora está resucitado y vivo y vive a tu lado y te acompaña y está presente en tu vida y te llama a transformar la historia este es el gran mensaje este es el querigma esto es lo que no podemos dejar de anunciar por eso si queremos ser una iglesia misionera este es el mensaje que tenemos que llevar después de esto deriva todo lo demás también la transformación social pero de esto deriva este es el centro de nuestra fe este es el gran anuncio que nosotros tenemos para dar porque otras cosas también lo pueden hacer otros hay un montón de gente de buena voluntad de ONG de movimientos populares que ayudan a los demás que incluso en la promoción humana realmente trabajan muy bien pero este mensaje que eso lo puede hacer todo el mundo y está bien que la iglesia también lo haga pero nosotros como catequista la iglesia en general pero nosotros concretamente como catequistas tenemos este anuncio que otros no lo dan porque una ONG un movimiento popular puede ayudar con comedores puede ayudar con emprendimientos y está muy bien y Caritas también lo hace y está muy bien nosotros tenemos otro mensaje que es este que transforma el corazón y no podemos callarlo bueno por lo menos veo que me prestan atención y no se me están durmiendo tanto así que bueno gracias vamos al otro a ver por dónde viene esto todo acá vamos al número 59 con esto ya vamos terminando quédense tranquilos dice el número 59 del directorio de esta centralidad del querigma para el denuncio se derivan algunas consecuencias importantes también para la catequesis y yo la fui ahí acá está todo seguido yo la fui poniendo en distintos puntitos para que nos quede un poquito más claro que exprese el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa tenés que ir a misa obligación religiosa no previo a eso se tienen que encontrar con el amor salvífico de Dios entonces ahora lo vamos a celebrar en la misa porque en la misa estamos celebrando la muerte y resurrección de Jesús del amor salvífico entonces para antes de obligarte a ir a misa también con los chicos de Catequesí que encontremos primero ese amor de Dios que me salvó que no imponga la verdad y que apele a la libertad si yo me encuentro con Jesús nadie me impone nada libremente trato trato devolverle un cachitito del amor que él me tiene que no imponga sino que respete la libertad que posea unas notas de alegría estímulo vitalidad yo estos días lo estoy diciendo si seguimos a Cristo resucitado que se note en nuestra cara avísale a tu cara que Cristo resucitó y está vivo la alegría tiene que ser un signo miren yo creo a lo mejor me meto en un tema pero bueno digo lo que pienso en un tema escabroso no sé si hoy a ver no le quito el valor vamos a empezar a decir esto porque si no parecería que le estoy quitando el valor no sé si hoy un signo para la gente la castidad y la pobreza primero que no sé si creen que tenemos castidad o virginidad pero no sé mira no tienen relaciones sexuales los consagrados mira que amargaos que son no sé si es un signo que vuelvo a decir no quito la importancia pero no sé si para el mundo es un signo la pobreza ah mirá que miserable como viven si se pueden dar los gustos por qué viven así yo no sé si es un signo hoy la castidad y la virginidad y la pobreza lo que sí estoy seguro que un signo es la alegría que si los demás nos ven alegres van a terminar preguntándose por qué es tan alegre sería lo mismo problema que yo la alegría sigue siendo un signo de evangelización un testimonio que ahora lo vamos a ver de evangelización por eso el cristiano no puede tener cara triste ¿por qué? porque creemos en el resucitado ¿qué más? creo que Jesús está vivo que viene a mi lado ya está eso me llena de gozo ya el alma a pesar de las dificultades de los problemas y de todo lo que tenemos todo el mundo alegría alegría estímulo y vitalidad y una integralidad armoniosa que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas a veces más filosóficas que evangélicas es decir que también este anuncio no sea simplemente doctrina que la catequesis no sea sin solamente doctrina sino que tenga este anuncio de alegría de gozo que es el carisma de anunciar este Jesús que dio la vida y resucitó por mí seguimos con la otra que está también en el número 59 dice sigue diciendo los elementos que la catequesis como eco del querigma está invitada a valorar catequesis como eco catequesis es eco ¿no? hacer eco este carácter de propuesta no de imposición otra vez volvemos al tema de la libertad la calidad narrativa afectiva y existencial bueno ahí tendría que haber hecho otra más distinta la calidad narrativa ¿cómo es que cómo la damos a la catequesis ¿eh? de qué manera y afectiva agrega la palabra afectiva por eso la catequesis madre porque las madres son afectivas ahí entraría también como aparte la dimensión de testimonio de la fe ¿eh? que mi fe yo la testimonie con obras con acciones en definitiva con mi vida la actitud relacional por eso hoy se cambió el de por el con en la catequesis no es catequesis de niños catequesis de adultos es catequesis con el niño es catequesis con el adulto porque esa diferencia se tiene que expresar en que el otro es un interlocutor no solamente un destinatario al que yo le tiro ideas lo relacional de la catequesis acordémonos el catequizando o el catecúmeno es un interlocutor al que tengo que escuchar con el que me tengo que relacionar y el tono salvífico que en todo la pascua a ver cuando la pascua es un encuentro de catequesis en el año estamos en problema la pascua tiene que ser el centro de toda la catequesis el carácter salvífico la pascua me salvó Cristo y resucitado es mi salvación entonces el carácter salvífico en verdad todo esto cuestiona a la iglesia misma llamada a ser la primera en redescubrir el evangelio que anuncia el nuevo anuncio del evangelio exige a la iglesia una escucha renovada del evangelio junto con sus interlocutores entonces todo esto nos va cuestionando por eso salida misionera catequesis misionera para que para este anuncio para este anuncio de salvación este anuncio de que Cristo dio la vida por mi como gran signo del amor del Padre y de Jesús pero que resucitó también para darnos vida nueva y que viene caminando con nosotros porque está vivo Cristo está vivo me viene siempre a la memoria un texto de los hechos de los apóstoles claro cuando lo arrestan a San Pablo y San Pablo para embarrarla bien dice soy ciudadano romano entonces los distintos gobernantes judíos le quemaba la presencia de Pablo no sabían qué hacer con Pablo entonces se lo iban tirando uno con otro para que el otro ver qué hacía con Pablo y entonces cuando se lo van tirando uno con otro uno le dice al otro mira te mando a este Pablo que anuncia que anuncia a un tal Cristo que murió pero él dice que está vivo wow qué convicción tenía Pablo cómo lo reconocían a Pablo porque anda anunciando que Cristo está vivo eso es lo que tenemos que anunciar nosotros que Cristo está vivo bueno vamos terminando ya vamos con la otra y acá me quiero detener en este texto que ustedes lo tienen también ahí y yo lo tenía por acá hasta que lo encuentre bueno si no lo tenemos en la hojita esta este Pablo VI ya en el año 1975 en Evangelii Nunciandi decía que el primer modo de anunciar esta buena noticia es con el testimonio después con la palabra o como dice él con el anuncio explícito de Cristo muerto y resucitado pero lo primero siempre es el testimonio y lo voy a leer por medio larguito pero está bueno como lo dice Pablo VI la buena noticia debe ser proclamada en primer lugar mediante el testimonio y acá lo hace ya de una manera más narrativa y coloquial supongamos un grupo un cristiano o un grupo de cristianos que dentro de la comunidad humana donde viven manifiestan su capacidad de comprensión y de adaptación en comunión de vida y de destino con los demás es decir no son un sapo de otro charco sino que están viviendo todo lo que viven los demás su solidaridad en los esfuerzos de todos en cuanto existe de noble y de bueno supongamos además que irradian de manera sencilla y espontánea su fe en los valores que van más allá de los valores corrientes y su esperanza en algo que no se ve ni o se harían soñar a través de este testimonio sin palabras estos cristianos hacen plantearse a quienes contemplan su vida interrogantes y renunciables ¿por qué son así? yo vuelvo con el tema de la alegría ¿por qué son así? ¿por qué viven de esa manera? ¿qué es o quién es el que los inspira? ¿por qué están con nosotros? pues bien este testimonio constituye ya de por sí una proclamación silenciosa pero también muy clara y eficaz de la buena noticia hay en ello un gesto inicial que muchos no cristianos bien se trata de personas a la que Cristo no había sido nunca anunciado o de bautizados no practicantes de gentes que viven en una sociedad cristiana pero según principios no cristianos cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia si bien si bien se trata de gente que buscan no sin sufrimientos algo o alguien que ellos adivinan pero sin poder dar su nombre surgirán otros interrogantes más profundos o más comprometedores provocados por este testimonio que comporta presencia participación solidaridad y que es un elemento esencial en general el primer perdón elemento esencial en general al primer absolutamente en la evangelización a lo primero al primero absolutamente en la evangelización es decir lo primero es el testimonio lo primero es el testimonio si nosotros no damos testimonio la palabra borramos con el codo lo que se escribe con la mano anunciamos a alguien no creíble porque mi vida no es creíble por eso lo primero es el testimonio yo ya me planteo por ejemplo pasa algo en mi cuadra hay una persona que hay que se tiene que operar o necesita algo y por eso no somos nosotros los primeros que decimos che vamos a hacer una colecta para esto vamos a hacer vamos a hacer empanada vamos a juntar vamos a hacer una rifa para ayudar a esta persona generalmente es otro vecino que no tiene nada que ver con la iglesia porque nosotros ya cumplimos yendo a la parroquia o siendo catequista dijimos nosotros tenemos que estar el testimonio es estar atento no solamente llevar una vida coherente sino estar atento a la necesidad de mi cuadra de mis vecinos de mis compañeros de trabajo de estar ahí eso es testimonio también y eso es la base para después del anuncio yo soy una persona creíble en mi barrio en mi cuadra porque a veces no quiero generalizar por eso digo a veces nos cuesta salir a misionar a nuestro propio barrio porque me conocen y el me conocen me puede jugar en contra el testimonio es lo primero y ahí en el número 58 otra vez volvemos al directorio lo dice en el querigma el sujeto que actúa es el señor Jesús que se manifiesta en el testimonio de quien lo anuncia el señor Jesús se tiene que manifestar en el testimonio de quien lo anuncia la vida del testigo que ha experimentado la salvación se convierte por tanto en aquello que toca y mueve al interlocutor la persona del testigo es lo primero que hace interrogar al interlocutor entonces el testimonio es esencial antes de la palabra está el testimonio como dice Pablo VI es una palabra silenciosa mi testimonio el catequista tiene que ser testigo todo cristiano tiene que ser testigo pero el catequista tiene que ser testigo testigo con su vida para después anunciar a este Jesús resucitado porque todo esto que yo hago y que vos me ves que lo hago lo hago porque estoy enamorado de alguien que está enamorado de mí que es el señor me parece que acá terminaba bueno vienen las preguntitas ¿qué hora es? hoy tal vez me fui más largo de lo de lo esperado ah van bien van a ser las seis no más o menos estamos en el tiempo que pensaba vamos a dividirnos no por parroquia ahora sino estas son estas dos preguntitas ¿con qué mensaje nos acercamos a los niños y a las familias? el método del mismo de hablar dos minutos con alguien que coordine pero esta vez no es para nadie tiene que tomar nota sino que nos escuchemos y nos enriquezcamos mutuamente ¿con qué mensaje nos acercamos a los niños y a la familia? pensémoslo ¿no? ¿con qué mensaje yo como catequista me acerco? ¿es este mensaje querigmático este mensaje de salvación o son un montón de mensajitos chiquititos? ¿la manera de dar el mensaje será una de las causas de la perseverancia en la vida cristiana? ¿por qué? de la perseverancia o no perseverancia ¿no será que por el mensaje que doy o por el mensaje que no doy perseveran o no perseveran? los voy a hacer pensar hoy bueno vamos ¿vieron que todos tienen la tarjetita? ya veo que unos cuantos se la sacaron y no sé dónde la dejé pero bueno hay varios que la tienen colgando ¿tienen un numerito? ahí bueno vamos a dividirnos por el numerito vamos a hacer ordenados a ver párense todos los que tienen el número uno bueno agrúpense por ahí y busquen el lugar todos los que tienen el número uno vamos porque vamos rápido rápido porque si no de acá que lleguemos al doce los que tengan el número uno se agrupan en un lugar rapidito lleven la silla o busquen el lugar muy bien los que tienen el número dos a ver pónganse de pie